Oasis Televisión, 13 años contigo, solo para gente como tú. Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Lo pueden no solamente sintonizar a través de Inter, canales 11 y 116, también por supuesto Super Cable, canal 20, sino que también por nuestro canal de YouTube. Así que pueden también por nuestra página web www.oasistelevisión.com.be Bien, el día de hoy tenemos como invitado a César Torrealba. Él es director de Barrio Nuevo, barrio tricolor del municipio Simón, de la alcaldía del municipio Simón Bolívar. Así que veamos de qué manera, pues, vamos a escuchar de todos los planes que han venido desarrollando en este aspecto. Esto es que es una misión nacional, pero que cada una de las entidades municipales también desarrolla. Así que vamos a conocer cuáles han sido los logros que durante el 2016 ya ha tenido y lo que se proyecta también para el 2017. Así que bienvenido César Torrealba a Compendio. Cuéntanos, esta dirección, ¿cuánto tiempo tiene de formada? Sí, bueno, buenas tardes Marco. Primero que nada agradecer a ti en especial y a este programa y al canal, pues, por la invitación y la oportunidad que nos dan, bueno, de informar a nuestro pueblo, parte de todas las gestiones que hemos venido desarrollando. Tu pregunta puntual, esta es una dirección, aun cuando, como tú lo decías, es una gran misión creada por una política nacional. Bueno, cada ente, en el caso de regional y municipal, nosotros en el caso local, tenemos inherencia sobre lo que se está desarrollando en nuestro municipio. Esta es una dirección creada por nuestro alcalde a partir de la instalación de nuestro alcalde joven, Guillermo Martínez, creada el 23 de enero del año 2016. Y ya es una misión, bueno, que tiene más de un año, donde es una dirección operativa. Es una dirección que no solo brinda ayuda a todos los planes, políticas y programas a nivel nacional desarrollados desde la gran misión, sino que es un ente articulador para la transformación integral de cada uno de los sectores populares, considerados como corredores de barrio nuevo tricolor. O sea, lo que me quiere decir es que esta dirección no tiene presupuesto por sí mismo, sino que sirve para articular, como tú has dicho, y coordinar que la gran misión nacional se cumpla en el ámbito del municipio. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos, bueno, con todo lo que es la entrega de materiales, las políticas y las herramientas de trabajo brindadas por el gobierno nacional. Pero bueno, nosotros aquí en el municipio de Simón Bolívar, con la dirección creada a través de la alcaldía, a la gestión de nuestro alcalde, bueno, nosotros también hemos inyectado una partida que es importante. Es decir, nuestro alcalde nos ha aprobado un punto de cuenta importante para la operatividad de los trabajos. De manera de que, a pesar de la situación económica especial por la que está atravesando nuestro país, bueno, cada una de las misiones, de los planes y programas establecidos por el gobierno nacional no se detengan en el municipio de Simón Bolívar. Perfecto, pero el presupuesto que le asignan es para la operatividad de ustedes. Sí, correcto. Pero básicamente todos los materiales y todas las cuestiones vienen desde el gobierno central. Correcto, efectivamente. Ok, ¿qué puede esperar un ciudadano de Barrio Nuevo Barrio Tricolor? O sea, ¿para qué sirve, si pregunta un ciudadano, para qué sirve esta gran misión? Bueno, lo primero que hay que informarle a nuestro pueblo es que la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor llega para atender a los sectores populares. En el caso del municipio de Simón Bolívar, a nivel nacional hay 250 corredores. Son comunidades, bueno, donde las condiciones sociales no son las más óptimas y es allí donde el gobierno nacional ha determinado a través de previo estudio la transformación integral que deben sufrir esas comunidades o que deben vivir esas comunidades. Es importante reflejar que no solo estamos atacando, como nosotros lo llamamos popularmente en los barrios, sino que también estamos atacando sectores de clase media. Por ejemplo, es importante mencionar que nosotros hemos rehabilitado ya en el municipio de Simón Bolívar, fue una primera experiencia el año pasado, lo que fueron los bloques que están frente a la antigua Ocada. Hay sectores, bueno, de clase profesional que no necesariamente se relacionan con nuestros sectores populares del municipio de Simón Bolívar, pero... Esos son los bloques que están cerca de la avenida Juan de Urpín, por ahí. Correcto, correcto. ¿Cuánto me dices tú que fueron...? El año pasado, fueron rehabilitados en septiembre del año pasado. Y para este, eso fue la primera experiencia. Ya esos bloques los habían tocado. Ya los habían tocado, lo volvieron a... El gobierno regional ya había invertido en este caso, pero nosotros decidimos, como un programa piloto del año pasado, empezar por la intervención de esos sectores. Y para este año 2016, es importante mencionar a nuestro pueblo, tenemos, a partir de la designación que ha hecho nuestro ciudadano alcalde, la intervención de cinco grandes urbanismos, urbanizaciones que tienen más de 40 años de construida y que muchas de ellas nunca han sufrido ningún tipo de rehabilitación y de intervención. Podemos mencionar algunas como, por ejemplo, la urbanización de los Cumanagotos II, que está detrás de la gran base de misiones. Podemos mencionar, por ejemplo, la urbanización Florida en Boyacá II, que está frente a la Cruz Roja. Podemos mencionar también que vamos a rehabilitar todo lo que es la urbanización de las Palmeras en la avenida Juan Dulpín. Son cinco grandes nuevas urbanizaciones que se van a intervenir. Ahora, esas intervenciones tienen que ver con la rehabilitación interna de la parte urbana de los edificios, pero también la parte externa, porque se cubre la rehabilitación, mejoras y transformación de sus servicios. Ajá. ¿En qué consiste esa intervención? ¿Qué rehabilitan de las viviendas y de las casas? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las viviendas unifamiliares, que son las que intervenimos en los corredores determinados así de barro nuevo tricolor, nosotros rehabilitamos la vivienda. Por ejemplo, ya previo censo que habían hecho los consejos comunales, que son la fuerza organizativa en cada uno de los sectores populares, ellos realizaron un estudio, luego un equipo técnico que nosotros tenemos en la alcaldía y que existe desde el gobierno nacional, viene a inspeccionar lo que la persona reflejó en su momento que necesitaba. La persona, por ejemplo, puede ameritar en la planilla. No, yo necesito techo. Bueno, viene el equipo técnico y determina si realmente la persona necesita el techo, pero también da, o en este caso, el gobierno nacional, a través de la Gran Misión, asigna o sustituye la rehabilitación de puertas internas para las habitaciones, ventanas para las fachadas, puertas principales que no tienen nada que envidiar las sectores de clase media o clase alta. Estamos hablando de una multiloc que en el mercado inmobiliario no te baja de 750 mil bolívares. Y, aparte de eso, bueno, es la intervención en el friso interno y externo de la vivienda. Toda una inversión que se hace en una vivienda estaría por el orden de los 14 millones de bolívares. Perfecto. Vamos un momento a publicidad y al regreso seguimos conociendo las actividades que se realizan dentro de la dirección de Barrio Nuevo Barrio Tricolor en la alcaldía del municipio de Bolívar, aquí en Compendio, a través de Oases Televisión, solo para gente como tú. Oases Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio, a través de Oases Televisión, solo para gente como tú. Y estamos conversando con César Torreal, Vales Director de Barrio Nuevo Barrio Tricolor dentro de la... esa dirección dentro de la alcaldía del municipio Bolívar, que es Barcelona y todas sus áreas. Ahora, tú nombraste, si me repites, cuáles han sido los barrios que han sido intervenidos porque tengo una pregunta a partir de allí, por favor. Bueno, nosotros los corredores instalados así en el municipio de Simón Bolívar son grandes cuatro corredores. Estamos hablando de todo el corredor Los Esfuerzos, tenemos todo el corredor de Eliezer Otaiza, llamado así, que es Portugal, Guamachito, El Espejo, Barrio Sucre y parte de Álvarez Bajare. Tenemos... ese es un gran corredor. Tenemos el tercer corredor llamado Bolívar Chávez, que está entre Mesones Cruz Verde, y el cuarto corredor que está entre Buenos Aires, Los Geriátricos, Corea, Brisas del Mar. Ahora, nada, por eso es lo que quería escuchar de nuevo para ver si había escuchado bien. Entonces, ¿qué pasa con los... las zonas necesitadas, donde hay barrios también? Por ejemplo, en la parroquia Bergantín, Naricual, el Pilar Caigua, todas esas zonas, ¿qué pasa con eso? Sí, bueno, justamente, recuérdate que este programa, como la mayoría o todos los programas de nuestro gobierno nacional, se hacen a partir de estudios estadísticos. ¿Cómo se determina, por ejemplo, un corredor de Barro Nuevo Tricolor? Bueno, tiene que ver específicamente con lo que tú aportabas, con las condiciones sociales de cada una de las familias, pero además con las condiciones sociales y estructurales que viven los sectores o que conviven en los sectores. Es por eso que esta gran misión nos permite identificar cuatro grandes territorios. Ah, ¿qué pasa con los otros sectores o urbanizaciones, sectores de clase media, que de repente necesitan rehabilitar sus condiciones de hábitat? Bueno, nosotros a partir, por eso el tema del presupuesto que inyectó el alcalde del municipio de Simón Bolívar, porque eso nos permite, con esa pequeña partida, intervenir el resto de los sectores que no están conformados, como Barro Nuevo Tricolor, porque es una política nacional. Pero ya va, entonces la pregunta es, ¿por qué la política nacional no incluye Naricual, Bergantín, Caigua y El Pilar? Bueno, porque en este caso el gobierno nacional ha determinado las parroquias priorizadas, las más pobladas y las demás, las que han considerado, según los estudios que tenemos... O sea, en el monte no es necesario tener una casa bonita. Si es necesario, por ejemplo, nosotros en Bergantín ahorita, todo lo que es el eje San Pedro-Bergantín va a ser rehabilitado, va a ser una de las primeras experiencias en las parroquias foráneas del municipio de Simón Bolívar. Ya tenemos el levantamiento y vamos a conversar, vamos a comenzar, perdón, su intervención en todo lo que es el eje San Pedro, que es una zona turística, agroturística, mejor dicho, San Pedro hasta Bergantín. Y así vamos a ir haciéndolo con cada una de las respectivas. Hay que recordar dos cosas. La Gran Misión apenas tiene tres años de instalada a nivel nacional y en el municipio de Simón Bolívar apenas lleva un año de instalada. Nosotros queremos, a partir de estos grandes cuatro territorios, empezar a transformar las condiciones de la vivienda y del sector para luego ir expandiéndonos, para no cubrir todo un sector o todo el municipio que luego no tengamos capacidad de responder, pues en este caso. Excelente. Bien, ¿quién coordina eso? ¿Los consejos comunales de cada sector? ¿Las comunas? ¿De qué manera se coordina? Sí, en este caso la Gran Misión Barronado Tricolor tiene una estructura organizativa. Pudiese ser la misma de los consejos comunales, de hecho nos apoyamos obligatoriamente con los consejos comunales porque es el gobierno comunitario que existe en cada uno de los sectores, ¿no? Donde hay sectores, la mayoría de los que estamos tocando tienen consejos comunales. Bueno, es importante mencionar que nosotros estamos tocando, Marco, con estos grandes cuatro corredores o diez comunas. Más de 109 consejos comunales estamos tocando nosotros de manera directa y que todos han venido siendo atendidos. Con una u otra cosa, pero todos en su totalidad han venido siendo atendidos. Solo por barronado tricolor, pero a eso hay que agregarle todo el esfuerzo que hacemos desde la alcaldía. Por ejemplo, la fiesta del asfalto, todos los operativos médico-asistenciales, todo lo que es el tema que en este momento está desarrollando la Corporación de Servicios Públicos con la rehabilitación o, perdón, con la limpieza de quebradas y lagunas que se hacen en esos mismos territorios. Una de las cosas que nos ha pedido nuestro alcalde es que, y orientaciones del profesor Aristóbuli Turi, que en este momento está asumiendo el Ministerio de Comunas, es que concentremos los grandes esfuerzos en esos grandes cuatro territorios. Ok, pero lo que yo me refería era si, por ejemplo, las solicitudes y los estudios eran solicitados por las comunidades directamente o, de una manera de oficio, pues, las direcciones o la gran misión vivienda venía y hacía el estudio. Sí, bueno, hay comunidades que ya han venido a partir, ¿cómo se dio este proceso inicial? O sea, lo que quiero decir es que si mi comunidad no ha todavía sido tocada por, o intervenida por la gran misión, yo puedo solicitar que la intervengan, que me hagan el estudio, por lo menos, para conocer las necesidades. Sí, efectivamente, efectivamente, Marco, nosotros a diario estamos atendiendo en la dirección que, bueno, que me han responsabilizado, estoy atendiendo solicitudes a diario, a diario, y le estamos haciendo inspecciones a diario. Esas inspecciones conllevan un proceso de planificación para su atención. Una de las cosas que nos hemos puesto como meta de orientación de nuestro alcalde es que le hablemos con sinceridad a nuestra gente. Entonces, llega Marco, que vive en Caño Salado, que no es un corredor, hacer su solicitud, mira, yo quiero que me cambien mi techito porque está dañado, ¿cómo hago? Bueno, yo recibo tu solicitud, mira, no pasan dos días que yo, con el equipo técnico, vayamos a la vivienda, le hagamos la inspección. ¿Y la interviene individualmente? No, individualmente, individualmente, la vivienda se le interviene individualmente, individualmente inclusive los anexos que estén dentro de la vivienda. Normalmente nuestros sectores populares, bueno, no es la madre, el hijo, construya para quedarse allí, eso también se interviene porque forma parte de la política integral que es encomendada por el presidente Nicolás Maduro y aquí en el municipio, bueno, por nuestro alcalde Guillermo Martínez. Por cierto, que nombraste Caño Salado, yo creo que ahí necesitan, de verdad, que lo intervengan porque hay una vivienda bastante precaria allí. Sí, lo que pasa es que, gracias a Dios, con la intervención o con la instalación de la base de misiones socialistas de Caño Salado, ese sector va a sufrir un proceso de transformación en lo estructural. ¿Como las bateas? Como las bateas, efectivamente. Como las bateas, exactamente. Vamos hacia allá. Ahorita lo que estamos enfocados en el proceso de organización de nuestro pueblo o de nuestros vecinos y vecinas de cada uno de esos sectores, para luego comenzar el proceso de diagnóstico. Porque la gran misión, si algo se identifica al resto de las grandes misiones, es que entre en un proceso de planificación. No lo hacemos de manera desorganizada. No, lo hablamos con mucha sinceridad a nuestra gente y le hablamos y lo ayudamos además a interactuar en cuáles son los pasos. En caso del otro lado, creo que hay un barrio que es una sola callecita, que es como el barrio Los Mochos, ¿es que lo llaman? Correcto, es el barrio Los Mochos. El barrio Los Mochos. ¿Qué piensan hacer también y empiezan a intervenir ahí en el barrio Los Mochos? Bueno, nosotros, es lo que te estaba diciendo, con el proceso de instalación de esa base de misiones allí, nosotros ya tenemos, e inclusive, Marco, es importante mencionar, como esas comunidades, los 25 grandes sectores donde tenemos base de misiones, ya tenemos, por parte de la alcaldía del municipio de Ciudad Bolívar y estamos coordinando un proceso de intervención y de intervención integral. Porque recuerda una cosa, nuestros sectores populares, la mayoría se han creado sin ningún tipo de planificación. Por ejemplo, en este momento ha sido enfático el alcalde, no podemos afaltar si no hay un servicio de agua servida. Eso ha sido así. Y en este proceso de planificación que ha entrado con esta gestión del alcalde Guillermo Martínez, bueno, nosotros nos hemos puesto como meta primero, comenzar a transformar las condiciones del barrio o de los sectores populares, mientras vamos transformando cada una de las viviendas de los sectores que conforman esas comunidades en este caso. Excelente, o sea que entiendo yo que así como pusiste el ejemplo de Cañón Salado, en cualquier parte ustedes atienden solicitudes individuales y las atienden, me imagino yo, por el orden de llegada y de acuerdo a las previsiones que hagan. De acuerdo a las previsiones, a la disponibilidad, porque además lo hacemos coordinado con el Instituto Municipal de la Vivienda, que es el ente competente en el municipio de Simón Bolívar para la construcción de viviendas. Por ejemplo, si hay alguna vivienda, una vivienda que necesite la construcción, un rancho que necesite construcción de la vivienda. Bueno, y MUBI pone una parte de los materiales para la construcción y Barrio Nuevo Tricolor en este caso interviene el resto de los materiales para consolidar la vivienda. Pues es un trabajo articulado que hemos venido realizando y que nos ha permitido a nosotros darle respuesta a nuestra gente y que ellos se sientan de alguna u otra manera atendidos por esta gestión. Excelente. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Es igual la manera de cómo intervienen ustedes, donde participan las comunidades, ellos mismos realizan sus, ustedes les dan los materiales, ellos realizan, o son personal de la alcaldía o de la Gran Misión la que hace las reparaciones? Sí, importante, Marco, esa pregunta. Mira lo siguiente. Nosotros tenemos dos métodos de intervención. El primero es a través de la autogestión. Cuando nosotros inspeccionamos la vivienda, bueno, evaluamos la condición económica, aun cuando estén en nuestros sectores populares, la condición económica de cada una de las familias. Si la familia, nosotros visualizamos que tiene condiciones para colocar su material, tiene algún poder adquisitivo, nosotros entregamos el material y nos toca hacerle seguimiento hasta que la persona, bueno, rehabilite su vivienda. ¿Dónde estamos interviniendo en este momento, pero con mucha fuerza? Bueno, donde existan los adultos mayores, que realmente no tienen el poder adquisitivo para cubrir esa demanda, donde existen algunas familias con algún grado de vulnerabilidad, o donde existan familias que tengan alguna persona con discapacidad. Allí es donde nos estamos enfocando, para tener la garantía de que la Gran Misión llegue a ese hogar. Porque nos ha pasado además de que hemos entregado material y la persona por el mismo tema de la situación económica del país, bueno, yo ahorita no tengo para comprar el cemento, que ahorita no tengo para comprar esto, bueno, nosotros allí intervenimos. Por eso que en el proceso de inspección interactuamos con la familia y establecemos con ello un acuerdo. ¿Puedes colocar tu material? Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿En tantos días? Si no puedes, nosotros intervenimos. Bien, vamos de nuevo a publicidad y ya regresamos a Compendio otra vez, de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Oasis Televisión, solo para gente. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Recuerden que estamos conversando con César Torrealba, el director de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la alcaldía del municipio Bolívar, es Barcelona, capital Barcelona. Y hemos estado conversando acerca del alcance de esta dirección en conjunto con la gran misión que abarca nacionalmente. Y, por supuesto, cómo han ido interviniendo sectores dentro del municipio Bolívar. Y explicando que también en casos excepcionales, también de forma individual, se pueden intervenir las viviendas a partir de las solicitudes de los habitantes de los sectores. A mí me gustaría conocer cifras, pues entonces, en materia de cifras, cómo podemos analizar y podemos ver lo que se ha hecho en el 2016 y cuáles son las previsiones o proyectos y proyecciones que tienen ustedes para este año 2017. Sí, bueno, Marco, importante mencionar que, por ejemplo, para hacer un cuadro comparativo, en el año 2016 nosotros logramos la intervención de 2.591 viviendas, ¿no? Que eso nos permite la transformación integral de las primeras 2.591 viviendas. Estamos hablando, por ejemplo, que en lo que fue la intervención de familias, se intervinieron o se logró la intervención de 5.130 familias, ¿no? 5.130 familias. Y en lo que es el tema de los habitantes, tocamos solo en el año 2016 a 13.704 habitantes. Ahora, para este año 2017, nosotros nos hemos puesto como meta. Por ejemplo, ya en el primer trimestre, las metas de este año 2017 son para intervenir 2.000 viviendas. Si nosotros teníamos para intervenir solo de viviendas unifamiliares, a eso se le va a anexar la intervención de los edificios, que ya te mencionaba, cada uno de esos edificios está contando, o están contando entre 10 y 5 edificios, o 5 torres, las llaman así, para cumplir una meta total de 3.000 viviendas intervenidas, entre edificios y viviendas unifamiliares en cada uno de los sectores. Solo en este primer trimestre, nosotros logramos la intervención de 436 viviendas. En cada uno de esos cuatro corredores, hemos tocado ya, o hemos intervenido a 436, hemos culminado 194, hemos, en este caso, atendido a 1.744 familias, y hemos logrado la intervención o atender a 5.232 habitantes. Todo esto forma parte de las cifras que se van sumando a nivel nacional, donde el ministro, todos los viernes de Tricolor, da un balance, y se le suman a las 3 millones de viviendas que tiene como meta intervenir la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Es importante mencionar algo, Marco. Nosotros tuvimos la semana pasada la visita del ministro Manuel Quevedo, donde solo en la calle Juncal de Guamachito, logramos la entrega de 176 viviendas rehabilitadas. Adicional a eso, la intervención del CDI Camilo Cienfuegos en Campo Claro, logramos la intervención de la cancha Manuel Chipano, que está al lado de la zona 2 de Guamachito, porque la gran misión Barrio Nuevo Tricolor no solo interviene viviendas, sino que interviene un conjunto de equipamientos urbanos que le permiten a sus habitantes mejorar la calidad de vida. Y para este próximo 19 de mayo, la semana que viene, vamos a tener la visita de nuestro ministro Manuel Quevedo en el corredor Los Esfuerzos en Victoria. Allí se van a entregar 203 nuevas viviendas. Vamos a entregar la rehabilitación de 5 CDI, hermano, que se ha hecho un gran esfuerzo a través del Gobierno Nacional. O sea, que también intervienen los CDI, no solamente las viviendas. Sí, Marco. Es importante reflejar que la gran misión en su primera etapa era solo la intervención de vivienda. Ahora hemos entrado en una etapa de atender canchas, CDI y escuelas. Por ejemplo, en cada uno de estos corredores ya mencionados, hay 8 escuelas que van a ser intervenidas en este próximo año escolar. 8 nuevas escuelas que van a ser rehabilitadas solo por la gran misión Barrio Nuevo Tricolor en un conjunto, bueno, con la zona educativa, con el Ministerio de Educación, con la Dirección Municipal de Educación, con un conjunto de entes. Hemos atendido ya solo en este primer trimestre 6 centros de salud de atención primaria en estos 4 corredores. Y hemos atendido ya, por ejemplo, también es importante reflejar la recuperación de canchas, de espacios públicos para el deporte y para la recreación. La gran misión Barrio Nuevo Tricolor ha pasado de intervenir vivienda a mejorar y a transformar la calidad de vida de cada uno de los sectores. Ahora, ¿esto es un enfoque nacional o es un enfoque municipal del municipio de Bolívar? No, forma parte de un enfoque nacional solo que nosotros, gracias al empeño que le ha dedicado nuestro alcalde, hemos potencializado, en este caso, la capacidad de acción. Mientras que a nivel nacional se han entregado la rehabilitación de pocos centros de salud, el municipio de Simón Bolívar y es importante reflejarlo o mencionarlo. El municipio de Simón Bolívar es el único municipio a nivel nacional que ha logrado la contratación de personal para colocar los materiales, según lo que yo mencionaba anteriormente, que era la familia en condiciones especiales. Es el único municipio a nivel nacional y esto tiene que ver, bueno, con la intervención o con la decisión férrea del ciudadano alcalde Guillermo Martínez, que es que la gran misión no se pare. Y lo otro es que hemos entrado en una nueva fase de intervención de equipamientos urbanos. En el municipio de Simón Bolívar, te puedo decir, Marco, que hemos arrancado con mucha fuerza e inclusive ahorita estamos con la Corporación de Servicios Públicos en la intervención de los principales lagunas y quebradas en lo que es el mantenimiento, pues, para prevenir todo lo que es el periodo de las lluvias. También con la dirección de emisión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Sí, es un trabajo conjunto, es un trabajo que se hace entre la Corporación de Servicios Públicos. ¿Eso no le toca a la dirección de infraestructura y ese tipo de cosas? Bueno, pero es un trabajo en conjunto, pues, porque si no se limpian las quebradas y lagunas, bueno, independientemente a quién le toca, nosotros trabajamos bajo la política de un solo gobierno y el que tenga capacidad de iniciar... Sí, pero alguien tiene que ser responsable de cada una de las áreas, no puede ser porque por un solo gobierno todo el mundo va a hacer todo. No, 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 efectivamente, Marco, es lo que es la responsabilidad, por ejemplo, de la limpieza de quebradas y lagunas, bueno, hay un grado de corresponsabilidad entre la Corporación de Servicios Públicos dirigida por nuestro camarada Francisco Figueroa y por la Corporación de Covinea, en este caso. Es un trabajo en conjunto que se hace, más bien, la gran misión Barronado Tricolor, como tiene Retro, Volteo, Spilover, lo que hace es ayudar con las maquinarias que ya tiene a todo el trabajo y la carga que les corresponde a ellos. Excelente. Ahora, fíjate tú, tú me dijiste a mí de eso que las proyecciones para el 2017, ¿cuál es la proporción de lo asignado por el municipio y cuál es la proporción de lo que viene por el Gobierno Nacional para darnos una idea de la importancia de lo que está haciendo Guillermo Martínez en este momento? Sí, bueno, en el caso del municipio de Simón Bolívar, Marco, por ejemplo, yo te puedo decir que a nivel nacional nosotros vamos a lograr la intervención según las viviendas asignadas porque la gran misión le asigna al municipio una cantidad de viviendas. Mira, para el municipio de Simón Bolívar las viviendas aprobadas son 2.000, por ejemplo, pero según lo que yo mencionaba anteriormente, el trabajo en conjunto entre el Instituto Municipal de la Vivienda, que es el órgano municipal de la vivienda en este caso, y nosotros, bueno, nosotros vamos a sobrepasar la meta de intervención, nosotros la hemos puesto como meta ya de intervención. Y en eso consiste el aporte de la alcaldía en el superar las metas, no en compartir los gastos de lo que ya ha asignado. No, efectivamente, porque de nada nos sirve estar en una mesa de articulación de trabajo conjunto para cumplir las metas establecidas. Las metas establecidas se van a cumplir en el municipio de Simón Bolívar, pero el gran esfuerzo que estamos haciendo bajo la dirección de nuestro alcalde es para sobrepasar las metas e inclusive tocando sectores que no tienen que ver con el corredor. Todas esas viviendas que vamos a comenzar a intervenir y que ya hemos venido interviniendo en los sectores que no están considerados como corredores van a ser sumados a la meta para que este año en diciembre de 2017 nuestro alcalde pueda dar un balance de las viviendas asignadas por el gobierno nacional y las que sobrepasamos gracias a su gran esfuerzo y trabajo conjunto de lo que formamos parte de su gabinete ejecutivo. Bien, perfecto. Ahora, estos consejos comunales que intervienen de diversas formas, de diversas formas cuando tú me dices que les dan los materiales para que ellos mismos hagan las reformas, ¿de qué manera hacen las contralorías? Tienen un departamento ustedes que efectivamente de ellos pueden demostrar que se hizo con los materiales y no distraen los materiales para otra cosa, no los venden, porque ahora con el tema de la escasez de materiales puede surgir una situación como esa. Sí, Marco, bueno, la Gran Misión Barro Nuevo Barrio Tricolor tiene una estructura organizativa que nos permite llegar a cada uno de los sectores, por ejemplo, en cada uno de los corredores de Barro Nuevo Tricolor hay un responsable o un jefe o un vocero de la sala mayor, que es el vocero que articula todos los sectores que conforman el corredor. Ellos bajan y tienen unos sectores de barrio que son unas salas de planificación comunal. Por ejemplo, en el caso del corredor Bolívar Chávez que está en Mesones Cruz Verde, hasta ahora tenemos cuatro grandes salas de barrio que están conformadas. Tres en Mesones, una en Cruz Verde y esos compañeros. Y cada uno de los sectores al cual tocamos o intervenimos directamente con la intervención de vivienda tienen por cada uno de los sectores cinco voceros del Poder Popular que están conformados en los cinco grandes vértices de la Gran Misión Barro Nuevo Barrio Tricolor. Seguridad y Defensa, Distribución, Planificación Territorial, Logística y Organización Comunal. Todos estos compañeros tenemos cinco por cada uno de los consejos comunales, llamémoslos así. Subimos a un segundo nivel donde tenemos voceros de las salas de barrio y un tercer nivel de gobierno y de articulación de trabajo donde tenemos los voceros de la sala mayor. Esas salas de salas mayores están integradas por nuestros ingenieros e ingenieras de la alcaldía, por los ingenieros e ingenieras de la Gran Misión Barro Nuevo Barrio Tricolor y los voceros del Poder Popular donde allí no solo marco. Se planifican las acciones de intervención de vivienda sino por ejemplo alguna calle que le haga falta alumbrado, hay que montar un proyecto, el proyecto se monta en el barrio. No viene la comunidad de infraestructura a montar el proyecto sino que se monta desde el barrio y así cada una de las necesidades que tienen nuestros sectores se planifican y se organizan desde allí mismo de las salas de barrio. Es una figura parecida a la de las salas de batalla social donde convergen las comunes. Es la misma estructura. ¿Y se ha detectado algún tipo de irregularidad en algún momento y ha sido corregida? Sí, efectivamente, bueno, sobre todo el año pasado tuvimos algunos identificados, pues, gracias a Dios fueron en su mayoría o casi todos puestos a la orden de la fiscalía, bueno, por la desviación de materiales, claro, tengo que decirlo por ejemplo que nuestros voceros y voceras del Poder Popular o de los consejos comunales han sido muy honestos. Tanto es así que a la misma cantidad de material le toca al vocero del Poder Popular que dirige la gran misión en un territorio como al vecino que no está metido en nada de la política. O sea, nosotros porque seamos voceros o voceras No es porque sea vocero le toca eso que parte y reparte le queda la mejor parte. No, efectivamente no porque además tú estás fe de que eso suceda así. Efectivamente. Porque siempre se escuchan quejas de que los voceros de los consejos comunales son más vivos que los demás, ¿no? En el caso de la gran misión Barro Nuevo Barro Tricolor no funciona así hermano porque inclusive Marcos que vive en el corredor de los esfuerzos en la calle la línea del sector X tú estás en un programa nacional en un intranet que llamamos nosotros y cuando a Marcos se le da una ventana nosotros tenemos que cargar al sistema de que a Marcos se le dio una ventana y queda pendiente el resto de los materiales y así hasta que salgamos de tu vivienda. O sea que le dan una ventana y se agarra la puerta. Ok, vamos un momento a publicidad y ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Estás viendo Compendio Oasis Televisión solo para gente como tú Estás viendo Compendio Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú estamos conversando hemos conversado durante todo el programa con César Torrealba él es director municipal de Barrio Nuevo Barrio Tricolor del municipio Bolívar y nos ha explicado cómo se desenvuelve esta misión a nivel municipal las coordinaciones que realizan los barrios que han intervenido y me llama la atención que ha mencionado varios corredores en los cuales se destaca el esfuerzo Cumanagoto pero fíjate tú el esfuerzo pero no tocan los tronconales Cumanagoto pero no tocan brisas del mar explícame por qué no alargan el corredor imagínate tú los tronconales que es una zona populus populusísima ¿verdad? que tiene mucha cantidad de habitantes y que seguramente necesitan de una misión como esta para su vivienda Sí, bueno el ciudadano alcalde dentro de las proyecciones y metas que tiene para este año es lograr la designación de los tronconales y las casitas y brisas del mar como los dos grandes corredores anexar en el municipio de Simón Bolívar claro eso lleva un proceso de diagnóstico de intervención pero ya es una propuesta que hemos venido trabajando y que en su momento el ciudadano alcalde se la presentará el ministro con un conjunto de informaciones estadísticas de manera general de manera estructural pero es importante mencionarle a nuestros vecinos y vecinas de estos sectores populares como tú lo decías Marcos de que ya estamos evaluando la posibilidad y cuando digo estamos es porque ya está en la mesa planteado esos dos grandes territorios pero eso lleva un conjunto de informaciones que hay que nutrir pasarla al ministro y que el ministro la presente ante el presidente de la república que a fin de cuentas es el que aprueba los corredores pero yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro entendiendo la capacidad geográfica del municipio de Simón Bolívar y que estas dos grandes urbanizaciones populares van a ser intervenidos para el año 2018 nosotros estoy seguro que vamos a lograr eso ahora lo que no entiendo es como dentro de la planificación inicial de la designación de los corredores no establecieron ya o sea los tronconales como un corredor la parte que no entiende si Marco recuérdate una cosa la gran misión por ejemplo barro nuevo barro tricolor en el caso de los esfuerzos el diagnóstico se hizo en el año 2013 y se hizo a partir bueno de todo un conjunto de políticas sociales que se desencadenan con ese diagnóstico ¿no? ¿por qué priorizamos solo los esfuerzos? que hablamos del esfuerzo pero estamos tocando también sectores populares como los estudiantes que lo anexamos en el corredor estamos tocando sectores populares como tronconal 2D llamado antiguamente como el chispero que forma parte de los tronconales y que muchas de esas viviendas tienen más de 40 años con el mismo techito que fueron entregadas pero ¿por qué no se arropó tronconal como un gran corredor inclusive con los esfuerzos? porque nosotros nos hemos puesto como meta y así lo ha establecido el presidente Nicolás Maduro comenzar la transformación por lo local no nos funciona Marco ¿cómo por lo local? por lo local es tener un territorio específico bueno si los esfuerzos en lo que los esfuerzos comiencen a dar fruto como en efecto están dando podemos ir abarcando otras zonas pero lo que quiero entender es el criterio ¿se pudiera pensar que los esfuerzos es una zona que está más necesitada que los tronconales? efectivamente Marco yo estoy seguro yo vivo al lado de los tronconales estoy seguro que en los tronconales hay muchísima gente que por ejemplo en este momento tiene condición de vulnerabilidad o de pobreza extrema yo estoy seguro que en efecto es así pero en comparación con el territorio los esfuerzos bueno las condiciones estructurales de servicios y del hábitat son diferentes es por eso que por ejemplo se toma Corea los Buenos Aires y los geriátricos y no se toma las casitas según las condiciones estructurales del ámbito territorial vamos priorizando vamos atendiendo y vamos abarcando otros territorios ok excelente tú me dices que eso ellos pueden esperar los habitantes tanto de las casitas Brisa del Mar y los tronconales pueden esperar que para 2018 puedan estar beneficiados con esta vivienda sí Marco visión barro nuevo barro tricolor sí Marco efectivamente bueno e inclusive con todas las asambleas que ha venido realizando en este primer cuatrimestre del año 2017 el alcalde Guillermo Martínez comuna por comuna eso le va a dar la posibilidad era el de tener información estadística para el diagnóstico que debe presentar tú me hablaste de que venían de intervenir Villas Olímpicas efectivamente y qué pasa y la ponderosa la orquídea el viñedo bueno nosotros intervenimos Villas Olímpicas por una solicitud especial que en su momento había hecho a la comunidad el ministro la tomó en cuenta la consideró y se aprobó pero nosotros vamos a ir abarcando todo ese eje Marco lo que quiero informar a nuestro pueblo porque además nos llegan solicitudes a diario en la dirección donde nosotros estamos y en las audiencias que hace el alcalde por Cruz Verde también toda esa zona o sea nosotros la misión apenas en el municipio de Simón Bolívar tiene dos años de fundada no podemos esperar por ejemplo y en esto le pido mucha conciencia yo no estoy diciendo pero obviamente la gran misión barrio nuevo barrio de color es más antigua que la dirección que la dirección efectivamente y no ha habido manera de coordinar anteriormente para esos barrios no porque es a partir de la creación de esta dirección o creada esta dirección por el ciudadano alcalde donde comienza un proceso de planificación de esos sectores anteriormente bueno nuestro gobierno nacional con los gobiernos regional y local determinaron los territorios en esta oportunidad no porque esté yo al frente pero bajo la dirección del ciudadano alcalde nos hemos permitido comenzar a diagnosticar cada uno de los territorios perfecto ahora cuál no sé si lo mencionaste anteriormente pero en este momento en este momento que están interviniendo y cuál va a ser el próximo sector que se va a intervenir si bueno nosotros ahorita tenemos para el próximo 19 reitero esto Marco tenemos la visita del ciudadano ministro Manuel Quevedo en el corredor los esfuerzos bueno es importante mencionar que el corredor los esfuerzos ha sido un corredor donde desde allí se lanzó o se reimpulsó la gran misión barrio nuevo barrio tricolor por el presidente Nicolás Maduro y desde allí donde vamos a comenzar el proceso de hecho ya comenzamos el proceso de intervención o de reimpulso de las políticas ¿cuánto tiempo llevan en el barrio el esfuerzo? mira llevamos la gran misión se instaló allí tres años o perdón lleva allí de instalada tres años un primer año y medio fue un proceso de diagnóstico de organización descenso de cada una de las viviendas por sectores y ya dando respuesta a cada uno de los materiales por vivienda un año y medio y un año y medio el corredor más nuevo que tenemos en el municipio de Simón Bolívar es el corredor Cacique Calla Urima apenas lleva un año de fundado pero allí ya llevamos más de 127 intervenciones y ahorita vamos a darle un reimpulso porque estamos preparando todos los escenarios para que ese corredor sea visitado por el profesor Arendt ¿dónde queda Calla Urima? Cacique Calla Urima Sí, es todo el corredor por ejemplo de 29 de marzo Corea, Geriátrico y parte y parte de Buenos Aires es todo un gran corredor que se considera Cacique Calla Urima es el nombre que se le dio Sí, que se le dio Ok, perfecto ya para finalizar entonces ¿qué podemos esperar entonces en este 2017 además de lo que se está haciendo en el barrio El Esfuerzo? Bueno, podemos esperar por ejemplo aparte de la intervención de vivienda en el resto de los corredores la intervención de escuelas nosotros hemos venido ahorita y es importante y quiero aprovechar el escenario para informar a nuestro pueblo bueno todo lo que ha sido el proceso de organización y en este momento coyuntural donde el presidente Nicolás Maduro nos ha hecho el llamado nosotros nos estamos organizando para comenzar marca un proceso de despliegue de asambleas informativas para informarle a nuestro pueblo a nuestros vecinos y vecinas todo el tema de la constituyente donde nuestro pueblo esté enterado que el presidente Nicolás Maduro quiere proponer darle rango constitucional a la gran misión barro nuevo barrio de color ¿Tú no crees que darle rango constitucional a eso indica que no es constitucional o lo que estoy diciendo es una exageración porque igual darle rango no necesariamente es inconstitucional lo que se le va a dar rango constitucional la pregunta o sea en realidad es ¿es necesario que se le dé rango constitucional? ¿Qué beneficio si la cosa está funcionando qué beneficio tiene darle rango constitucional y por qué una constituyente para eso cuando pudiera ser una enmienda cuando pudiera ser una reforma eso está previsto en la constitución bueno Marco resulta lo siguiente que la gran misión barro nuevo barrio tricolor es un programa específico y tiene bueno un inicio y un fin pues cuando logre su objetivo bueno cesará sus funciones como llaman nosotros dándole rango constitucional por ejemplo a la gran misión barro nuevo barrio tricolor vamos a tener la garantía de que ningún gobierno sea de izquierda o sea de derecha pueda paralizarla no que ya esto es gasto social no podemos seguir con la gran misión barro nuevo barrio tricolor porque los materiales no salen muy caros no es que debe estar establecido el derecho de la transformación integral de la vivienda en la constitución no sólo ya el derecho de obtener una vivienda como está en la constitución del 99 sino que ahora se intervenga en uno de los artículos de esta constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro que la intervención de vivienda por este programa esté establecido como un beneficio fundamental de nuestra sociedad imagínate tú si todos los programas que tiene un gobierno que tiene un estado van a estar en la constitución para eso existen las leyes el rango constitucional es mucho más más general más amplio que lo específico de cada uno de los programas yo no estoy de acuerdo pero nosotros lo que queremos es blindar todo el sistema de misiones sociales que tiene y que ha creado la revolución bolivariana en estos momentos coyunturales por ejemplo donde la comparación Macri o Temer han ampliado o han desmejorado los beneficios sociales de cada uno de esos pueblos el presidente Nicolás Maduro un presidente obrerista ha propuesto el blindaje total de los beneficios sociales que van directamente a nuestro pueblo bien muchas gracias a César Torrealba director de Misión Barrio Barrio Nuevo Barrio Tricolor y en el municipio de Bolívar por su visita hoy a nuestro programa ustedes como siempre la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes como siempre recuerden da respeto recibe respeto soy Marco Antonio López Barreto gracias por preferirnos este programa fue presentado en nombre de en Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales radiofrecuencia lifting depilación con láser y aparatología que combate celulitis obesidad y flacidez no hay no hay no hay no hay su o mor es Gracias.